¿Te has sentido últimamente muy cansado o fatigado? ¿Te falta líbido o deseo sexual? ¿Tu masa muscular está con menos tono? ¿O tal vez te sientes muy apagado? ¿Será acaso que está baja la testosterona? ¿Cuáles son signos y síntomas que lo causa? Si deseas saber toda esta información muy interesante que te puede ayudar a ti, te recomiendo quedarte hasta el final del video. Así que, ¡vamos! La testosterona es la principal hormona androgenizante en el hombre. ¿Qué significa esto? Que cuando uno se ve expuesto desde las etapas intrauterinas a lo largo de la niñez y la adultez, va a dar las características masculinas, tanto en los huesos, en la musculatura, en el vello facial, en el tono de voz, que permiten diferenciarnos. Ahora, por otro lado, también ayuda en la espermatogénesis, la producción de espermatozoides. Y es justo ahí, a nivel de los testículos, donde se produce, por unas células llamadas de Leidic. El 90% viene de ahí. Pero existen condiciones en la cual comienza a disminuir estos niveles en sangre, que normalmente son entre 300 a 1000 nanogramos de silitro. Cuando bajan de 300, la tenemos disminuida. Y a esto se le conoce como hipogonadismo, baja testosterona, algunos también le dicen climaterio masculino, entre algunos términos conocidos. Pero te preguntas tú, ¿qué tan común es? Las estadísticas mencionan que más o menos desde los 30 años de edad, estos niveles van disminuyendo, llegando así entre los 50 a 60 años, una prevalencia entre el 10 al 30% que tienen este problema. Ahora es de preguntarse, ¿qué factores o causas me llevan a tener esta condición? Para entender las causas, ustedes deben saber que existe algo llamado el eje hipotálamo-hipófisis gonadal. ¿A qué me refiero con esto? Que nuestros testículos es el que producen las testosteronas. Pero depende de la estimulación de nuestro cerebro a nivel de la hipófisis y el hipotálamo que liberan estas sustancias para estimularlo. Por lo tanto, cualquier afectación de estos dos órganos va a provocar su insuficiencia. Por ejemplo, en los testículos, haber padecido orquítis o inflamación, paperas desde niños, un factor de riesgo, haber tenido algún trauma directo, cáncer, radiación o, por ejemplo, el uso de esteroides exógenos anabólicos, por ejemplo, como se utiliza en fisicoculturismo, puede provocar que el testículo inhiba su producción, se ponga en modo off. Y eso hace que, está bien, estoy expuesto a testosterona, pero cuando dejo de utilizar esta sustancia, el testículo se queda apagado. Y según algunos estudios, se demora mucho tiempo, pueden ser semanas, meses o hasta años, para que vuelva a producir su testosterona normal. Por eso hay que tener cuidado con esto. Por otro lado, cosas que afectan al eje o también al metabolismo de estas hormonas, están como, por ejemplo, la falla renal, la insuficiencia hepática o cirrosis, uso de fármacos como pueden ser la metoclopramida, opioides, fármacos quimioterapéuticos, antihormonales. También están lesiones o afectaciones propias del cerebro que dañen esas glándulas, como pueden ser hemorragias, infecciones, tumores, sangrados, isquemia. Y dentro de los signos y los síntomas que te puede importar bastante a ti, vamos a verlos de arriba hacia abajo. En nuestro cerebro, principalmente afectación de funciones psicológicas. ¿A qué me refiero? Puede provocar bajo estado de ánimo, estar, por así decirlo, siempre apagados, no querer hacer nada, tendencia a la depresión. Por otro lado, en la parte sexual que juega un rol fundamental, disminución del deseo o la líbido. Y en algunos puntos se ha visto que afecta la memoria y concentración. Hablando aquí del vello, de decir la barba y los pelitos. En el hombre esto ayuda obviamente a que salgan más, pero cuando disminuye el vello, principalmente los antebrazos, las piernas, de las axilas, y a nivel del pubis comienza a disminuir y hacerse más fino. Si seguimos nosotros bajando, tenemos a nivel del pecho que puede acumularse más grasa y dar la apariencia de mamas, a lo que se conoce como ginecomastia. Aunque también esto se ve por algunos medicamentos. En el abdomen, aumento del acúmulo de la grasa y principalmente la grasa visceral, la grasa inflamatoria peligrosa. Si nosotros recordamos en la parte de la pelvis o donde están los testículos, aquí un punto relevante es recordar que puede provocar que los testículos estén de menor tamaño. Si la exposición es baja de la testosterona desde tempranas edades, menor tamaño peniano y algo de disfunción eréctil. En la parte interna, recuerden que esto juega un rol en la masa ósea y muscular. Por lo tanto, tenemos más osteoporosis, más tendencia a las fracturas, menos masa muscular, más debilidad, y eso nos puede llevar a algo llamado fragilidad, que mientras avance la edad, esto es muy peligroso. Y recordar que se ve asociado también a la producción de glóbulos rojos, por lo cual, si tenemos anemia crónica, puede ser esto un factor. Y llegó hora del momento cultural. ¿Qué relación tienen huevo, colesterol, corazón y testosterona? Bien, acá les va. Recuerden que para la fabricación de testosterona y hormonas sexuales, se requiere colesterol en nuestro cuerpo. Y una de las fuentes que utilizamos puede ser el huevo. Hay algunos mitos que dicen que el exceso de huevo nos puede traer infarto. Y sí, pero para esto deberías consumir 10 a 40 huevos para que se eleve demasiado el colesterol. Y aún así el cuerpo lo regula. Ahora, por otro lado, no significa que yo consuma más huevo, voy a tener más colesterol y más colesterol, más testosterona, por lo tanto, un huevo nos ayuda. Ya me entendieron. No, no es así. Nuestro cuerpo necesita muy mínimas cantidades para su fabricación. Y realmente aportar más colesterol exógeno no va a cambiar mucho. Y un último dato es que ustedes sepan que se ha visto que tener testosterona un poco bajo, se asocia a tener más colesterol malo elevado y el bueno más bajo. Por lo tanto, por ahí hay alguna conexión con mayor riesgo de problemas cardíacos. Y un momento, ¿sabes que tú puedes ayudar de dos formas? Una, tal vez donando al canal en un super gracias, uniéndote, siendo parte de los miembros, o más importante, compartiendo esta información. Así ayudas a muchos con un simple me gusta, suscribirte, activar las notificaciones. Este canal crece y beneficiamos a otros que necesitan saber sobre su salud. Y deben saber ustedes que existen factores que yo puedo modificar para tal vez mejorar mis niveles o en caso de que no los controle, empeorarlos. Está, por ejemplo, ahí el adecuado control de las enfermedades crónicas, como por ejemplo hipertensión, enfermedades inmunológicas, la diabetes mellitus, ya que estas van a provocar mala circulación a nuestros testículos y por ende la disminución de la producción. Por otro lado está el consumo de alcohol, el consumo de cigarrillo. Está también el amnio obstructivo del sueño, esas personas que roncan mucho y tienen mucho sueño en la mañana, que va ligado de la mano a la obesidad. Y en la obesidad, miren que el aumento del tejido graso, se ha visto que este produce una enzima llamada aromatasa, y la aromatasa desdobla más rápido la testosterona en sangre. Por lo tanto, tienden a caer esos niveles. Y se ha visto que en personas sobrepeso y obesidad, versus personas que tienen normo peso, al pasar los años, estos de aquí padecen más del 30% de disminución de sus niveles. Asociado a esto de aquí debemos recordar el estilo de vida. Estrés, ejercicio y alimentación. Niveles altos de estrés, mucho en el trabajo, al día a día, va a provocar la producción de mayor cortisol. Y esta hormona antagoniza la producción normal de nuestro cuerpo de la testosterona. Por esa razón tenemos mucha fatiga, pocas ganas de hacer ejercicio, disminución del apetito sexual. De ahí viene de la mano, hablando del ejercicio, que personas y hombres que hacen más actividad física se ha visto versus los sedentarios, que estos producen mucho más en sus testículos niveles de testosterona. Por lo tanto, es por así decirlo un medicamento el hacer actividad física. Y de ahí hablamos de la dieta. Cuando uno consume alimentación muy alta en procesados, embutidos, alimentos de mala calidad, donde no hay vitaminas, muchos alimentos que vienen en fundas, que tienen fertilizantes, preservantes, por ahí existen sustancias desconocidas y conocidas, que pueden afectar a las células que la producen la hormona normal o en nuestro cerebro, por lo tanto bajando los niveles. Por eso una buena alimentación adecuada en aportes nutricionales, ejercicio, un buen estilo de vida, va a provocar de forma natural que tus niveles suban. Y en lo que corresponde al tratamiento, existen por ahí algunos suplementos que le dicen suplement buster de testosterona, que venden en el mercado de venta libre, que pueden estar ahí la shaganda, el tonga ali, que no hay estudios fuertes que concluyan que van a aumentar exageradamente nuestros niveles, pueden ayudar algo en el estado de ánimo, incrementarlo entre un 10 al 15 por ciento, pero como dice su nombre son suplementación. No van a cambiar el tratamiento primario, que es derivados de testosterona, lo cual lo vas a hacer con tu urologo. Él te puede recetar ya sea esta testosterona en crema, que es mucho más factible y fácil ponerlo, pueden ser en tabletas o suplementos orales, pudieran ser en parches, o pudieran ser en inyectables, semanales o mensuales, los cuales van a dar concentraciones más estables. Pero ojo, no confundir esto de aquí con la suplementación y análogos de testosterona que utilizan en físico-culturismo, los cuales tienen niveles muy exagerados de testosterona y por eso provocan esos efectos exagerados, vigorizantes, aumento de la musculatura, cambio del tono de voz y del vello. Y obviamente, a mayor niveles de testosterona, mayor es el riesgo cardiovascular, muscular y en la salud. Pero en la parte médica, lo que mencioné con el control urológico, el 98 al 99% de los casos, no existen mayores reacciones adversas y uno puede regular sus síntomas con estos derivados. Pero siempre ante la duda, consulta con tu médico que otros exámenes pudieran ayudarte. Y te pregunto a ti, ¿has pasado tal vez por alguno de estos síntomas que mencioné? ¿Te has medido alguna vez la testosterona? ¿Estás en algún tratamiento? Házmelo saber aquí en la zona de comentarios. Si tienes otras cosas interesantes, quisieras saber más sobre la salud y el corazón, te recomiendo seguirme en mis redes sociales como Dr. Ricardo en TikTok y en Instagram. Si quieres alguna segunda opinión sobre tu corazón o alguna duda, búscame en mi página web como drricardofreyle.com slash reservas. Y sin más, esperando que esta información te haya ayudado y que también la compartas con otros, no te debes olvidar que esto es lo que tu corazón necesita.